¿Qué considero una oportunidad para llegar a desempeñarme mejor? Para mí, aprender por competencia significa, tal vez, desenvolverme con mi equipo, poder trabajar por equipo en nuevos proyectos que tal vez no sean como lo típico de desarrollarlos y que se queden así nada más para pasar la materia, sino en que se lleve a cabo a mediano y largo plazo. Para mí, aprender por competencias es desarrollar habilidades que te ayudan a tener un mejor aprendizaje. Para mí, aprender por competencias ha sido un reto, principalmente porque he reforzado las habilidades genéricas que ya tengo, y ha sido un reto aprender todas las demás competencias, por ejemplo, la gestión de proyectos, el trabajo en equipo, la búsqueda de información en fuentes confiables. Son cosas que yo desconocía y han sido de gran aprendizaje que tengo que seguir desarrollándolas para poder ser competentes. Yo pienso que para mí, principalmente, aprender por competencias es desarrollar conocimientos y habilidades que nos permitan como que gestionarnos o de cierta manera que nos faciliten realizar actividades, trabajos que no solo queden, como ya se mencionó, aquí en el salón de clases, sino que nos permita sacar lo que tenemos adentro y desarrollar lo que es nuestro entorno, esas competencias. Para mí, aprender por competencias significa que es una forma de volverse autónomo y competente con las necesidades que tienes, o sea, saber desarrollar y trabajar en equipo con las personas que tienes que hacer. Para mí, aprender por competencias significa, más que nada, desarrollar unas habilidades que todos ya tenemos, pero desenvolvernos de una forma principalmente exitosa para que podamos llevarlo en la vida diaria. Pues yo creo que, bueno, para mí significa realizar con más facilidad y entender bien sobre el proyecto que vas a realizar o con más, bueno, sí, el que se está realizando y pues en equipo sería más fácil, tanto individual y en equipo igual. Para mí, aprender por competencias creo que desarrollamos en equipo, por ejemplo, la integración grupal, el liderazgo y el ser autónomo para investigar nuestro tema o proyecto. Para mí, aprender por competencias ha sido un nuevo reto que pues la verdad yo en mis activos estudios que he tenido no lo había llevado y pues eso se me ha complicado mucho, pero siento que la manera en que la profa me está enseñando o desarrollarlo me ha permitido desarrollar nuevos conocimientos y tener un buen aprendizaje. Bueno, trabajar por competencias, como bien dice, es un reto tanto como para mí. Este, esto no lo había llevado a cabo. Aquí aprendí a desarrollar mis actitudes y actitudes. Este, este, aquí yo he acabado, como bien dicen, este, el ser un líder. También aprendí a escuchar a los demás. ¿Para qué? Para tomar en cuenta los puntos de vista que tenían los demás acerca de un trabajo o un proyecto. También a desarrollarme conforme a lo que yo sabía hacer y lo que sabían hacer los demás. Aprendiendo de cada uno de ellos. También aprendiendo conforme al, 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 a la planeación de, de esta, de esta, de este, este, este estudio. Y también enfocarlo de manera autónoma para que nosotros el día de mañana tengamos un buen, este, un buen, este, aprendizaje más que nada. Y el día de mañana, este, ponerlo en práctica y ser mejor cada día. Bueno, para mí aprender por competencias es desarrollar las habilidades que ya tengo y descubrir otras nuevas para poder aplicarlas en cualquier ambiente. Bueno, para mí aprender por competencias ha sido algo nuevo. Me ha ayudado a desenvolverme más en cuanto a trabajo en equipo, desarrollar un poco más el liderazgo y poder aplicarlo después, digamos, en mi vida diaria. Para mí aprender por competencias es reforzar las habilidades que nosotros ya habíamos aprendido, pero desenvolverlas un poco más de una manera autónoma, siendo nosotros los que las hacemos sin necesidad de que a un profesor o alguien te esté diciendo que lo hagas. Y también te ayuda a desenvolverte en un ámbito competitivo o en cierta manera laboral. Para mí, a eso ha sido lo que trabajamos, aprender por competencias. Para mí, trabajar, desarrollar la actividad por competencias no solamente es desarrollar nuevas habilidades, también es corregir las que teníamos y las que podíamos saber, darnos cuenta de los errores que habíamos tenido y desarrollarlos un poquito mejor. Porque no es que nada, a veces, en el mismo momento en que uno está trabajando, se da cuenta que teníamos ciertas habilidades, pero no las teníamos bien desarrolladas y cometíamos ciertos errores, pero tampoco las habíamos corregido en cierta manera. Entonces, tendríamos que desarrollarlas mejor, tendríamos que apurarnos, comprender a nuestros integrantes del equipo más que nada, aprender a escucharlos. Pues todo para mí es eso, desarrollar la actividad por competencias. Bueno, para mí es más que nada desenvolverme y como que reactivarme más a las habilidades, ya que pues en cada etapa no fue de manera individual y de manera en equipo, pues no, para así como desenvolvernos así como que más. Para mí aprender por competencias es desarrollar nuestras habilidades que ya tenemos y desarrollarlas de una manera más práctica. Para mí, trabajar por competencias ha sido una manera nueva de aprendizaje, porque, como ya habían dicho mis compañeros, pues esta manera de aprender, pues no la había llevado tampoco. Y así que ha sido algo nuevo, porque hemos desarrollado sus maneras de liderar y trabajar en equipo, y igual trabajar autónomamente hacia nuestros proyectos. Y eso es para mí. Bueno, para mí el trabajar por competencias ha sido el reforzar mis conocimientos previos y adquirir nuevas habilidades, las cuales me han sido de apoyo en las materias que estoy cursando y siento que me van a servir mucho más en las materias que voy a ir cursando a lo largo de mi carrera. ¿Qué significa para mí aprender por competencias? Para mí realmente aprender por competencias significa involucrarme en lo que no sé. ¿Por qué? Porque simplemente del hecho de escuchar competencias, estamos escuchando que hay que ser competentes ante lo que nos estamos enfrentando. Simplemente aquí en el salón de clases nos hemos reflejado unos con otros de lo competentes que hemos sido durante toda esta jornada. Y hemos visto que nos desarrollamos poco a poco con ciertas habilidades que tenemos. Sin embargo, yo pienso que es muy valorado ese ámbito, porque siento que por mí he desarrollado muchas cosas. He aprendido a desarrollar lo que ha sido la manera de pensar, la crítica, la manera de ver las cosas. He aprendido a involucrarme un poco más en los asuntos que son de la escuela, más que nada enfocándome en lo que son los docentes, la universidad. Siento que en gran parte para mí ha sido muy importante enfocarme en esa palabra, porque hay ciertas veces que no nos enfocamos tanto en lo que significa, sino en lo que realmente nos interesa. Y sin embargo, siento que es una manera de que nosotros aprendamos poco a poco. Nos vamos dando cuenta que avanzamos día con día y que siempre debemos estar bien, debemos estar competentes ante todo lo que se nos enfrente y más que nada estar enfocados en lo que realmente nos interesa.